Música Esto es LEMEJ, el laboratorio de ensayo de materiales y estructuras de la UNOVA una pieza fundamental para el desarrollo de la región Me llamo Renzo soy estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería Mecánica de la UNOVA y siempre tuve un interés por saber cómo funcionaban las cosas En este proyecto nosotros analizamos aceros avanzados de alta resistencia en la actualidad se utilizan en la industria automotriz pero no se utilizan aún en la industria de la construcción por lo tanto lo que se busca con este proyecto es tener un material de mejor calidad que implique una disminución de la cantidad de acero utilizado Música Bueno Renzo, vamos a comenzar el tratamiento térmico intercrítico a 780 grados centígrados, si querés metemos la barra allá y... Perfecto, yo la agarro Dale Cuando quiera, vamos Lo que vamos a necesitar es mantener la temperatura que dura durante los 30 minutos que va a durar Bueno, ahora ponemos en el temporizador Perfecto Música Además, dentro de las universidades el valor agregado siempre son los recursos humanos En este sentido, dentro del laboratorio los alumnos se pueden insertar para participar en distintos proyectos de investigación en donde aprenden y trabajan con temas de actualidad Música Bueno Renzo, ahora vamos a hacer el ensayo de tracción Lo que vamos a hacer es estirar la barra para ver cuánto resiste y cómo quedó el tratamiento Yo creo que lo importante de participar en proyectos de investigación es todo el conocimiento extra que podés adquirir Bueno Renzo, ahora vamos a analizar cómo quedó la microestructura, ¿te parece? Bueno Música Este tema es importante para la industria ya que permitirá reducir la cantidad de minerales de hierro que se utiliza en la construcción y de esta manera hacer construcciones más sostenibles Quedó buena, o sea que vamos a poder tener una barra de acero con buenas propiedades mecánicas Esto es Alta Resistencia un programa de investigación para promover el desarrollo industrial y el crecimiento económico de la región y el crecimiento económico de la región y el crecimiento económico de la región y el crecimiento económico de la región